Las flores entre tus dedos, tonada de mi dolor, perfumaron los deseos, madera de tu color. Como la flor me miraba, buscaba su palpitar, pero no es flor colorada, es negro su respirar. Pero mi llanto a porfía, me ciega la oscuridad, y presiento que de día la puedo ir a cuidar. Y en las tardes me cantaba, con su hermosura de flor, y el mundo me recordaba, que era de oscura pasión. Oh, 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 oh. Pero mi llanto a porfía, me ciega la oscuridad, y presiento que de día, la puedo ir a cuidar. Sí. Las flores negras malignas, me comentó al pasar, la rama que en una esquina me veía suspirar. Un día de mala espina, mi amor le hice saber, mala flor negra malina, murió al mal enfurecer. Ahora soy asesino, ahora soy criminal, maté a la flor traicionera, al mencionarle la mal. Ah, 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 ah. Ah